La bienvenida al Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en cada uno de mis hermanos. Gracias por tus pensamientos inspirados, por la paz que nos brindas, por los milagros que estás obrando en todos mis hermanos. Gracias, Jesús, por tu presencia amorosa, porque estás ahí con cada uno de mis hermanos que más te necesitan. Tú eres esa presencia que les recuerda la verdad, que me la recuerdas a mí también y a todos mis compañeros aquí presentes. Te agradezco porque cada día es mayor mi deseo de seguirte, de escuchar tu voz y de ser un obrador de milagros. Te agradezco por la vida, por el camino y el despertar de todos los aquí presentes y de todos mis hermanos en el mundo. Gracias por su mente plena, por su espíritu perfecto que creó nuestro Padre Dios. Y te agradezco por mi mente receptiva y porque puedo elegirte en todo instante. Así sea. Muy bien. Alguien más que desea hacer un agradecimiento es bienvenido o bienvenida, por favor. Sorita, muy buenas tardes. Yo, Nina, buenas tardes. Este, yo quiero hacer un agradecimiento. Quiero, quiero dar gracias a, al Espíritu Santo en esta tarde. Quiero agradecerle al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, que es nuestro hermano Jesús. Quiero dar este grande agradecimiento en el nombre de todos mis hermanos por su sanación, por la oración que pedimos para ti, Nina, y tu familia hace dos semanas y que el Señor nos respondió. Quiero darle las gracias por tu sanación, por la sanación de tu familia y por la sanación de todos mis hermanos, porque al orar por ti, oramos por todos nosotros y por todos los seres que están pasando esta, pues, esta situación, ¿verdad? Y, pues, ese agradecimiento grande para el Espíritu Santo. Gracias porque nos respondió. Y gracias por permitirnos estar aquí un lunes más. Gracias. Muchísimas gracias, Sarita. Me uno a ese agradecimiento. Nos unimos y por la plenitud y por la salud de todos los aquí presentes. También damos gracias porque estamos aquí en otro encuentro santo y, pues, porque nos alegramos por esa plenitud de cada uno de los aquí presentes que son nuestros hermanos en Cristo. Gracias, gracias, Sarita. Así agradecemos el milagro de la plenitud y, pues, gracias al Espíritu Santo que nos nos concede esta sanación a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Alguien más que desea hacer un agradecimiento o platicarnos algo es bienvenida. Nos dice Katherine en el chat, dice, buenas noches. Aquí en Lima estuvo el día como para freír un huevo en la acera. El calor fue tenaz. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, yo... Ah, perdón. Sí, adelante, Karen. Yo también me quiero unir al agradecimiento de Sarita. Sobre todo hoy que estaba experimentando como un episodio de ansiedad. o que estaba, me sentía como acelerada y respiré, tomé una pausa y le entregué al Espíritu Santo ese momento. Reconocí que no era verdad lo que estaba viviendo, que mi cuerpo estaba manifestando algo que no era real. Y se hizo de inmediato el cambio en mí. Reconocí la paz y la quietud de la cual yo moro. Y hasta ahora la sigo manteniendo. Sigo estando en ese estado de... Me sentía como acelerada por algo. Y ahora me siento en la quietud y me siento en la paz en la cual me entregué en ese momento al Espíritu Santo. Así que, bueno, les quería comentar eso y también quería agradecer a mi padre que está en cada paso que voy dando de a poquito. Voy reconociendo su mano, que la tengo tomada y no me ha soltado. Todos los días le pido que me siga sosteniendo de su mano a Jesús para que yo reconozca la verdad. Así que eso. Les quería comentar lo que me había sucedido ahí. Nos unimos a ese agradecimiento y qué buen recordatorio nos has dado, Karen. Porque justamente me estaba dando la chiripiorca. Me estaba doliendo la espalda. Y ya estoy recordando esto que pues en realidad esto está viniendo de mi mente. Que puedo perdonar y puedo permitir que el Espíritu Santo sane mi loca mente. Entonces, muchas gracias por el recordatorio. Le doy la respuesta ahorita. Gracias a ustedes. Mediante ustedes yo también recuerdo. Excelente, Karen. Muchas gracias por recordarnos que podemos sanar con ayuda del Espíritu Santo. Adelante, Katherine, por favor. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien. Con todo el Espíritu. Buenas noches. Bien. Gracias. Qué bueno. Bueno. Me quiero sumar a cada uno los agradecimientos. Por el que quiero aprovechar de agradecer infinitamente al Espíritu Santo por permitirnos de maneras diferentes. Pero siempre con la misma función de recordarnos que está junto a nosotros, que nunca nos abandona y que solo debemos hacer el llamado. Quiero decir un poquito de la lección de hoy porque es que todas son tan lindas, pero el amor de Dios es mi sustento. Y hoy lo he sentido así, yo he tenido, vengo de días complicados donde hasta he renegado. Bueno, he renegado algunas veces, me he dado cuenta que a veces he renegado más que otras, pero y la voz de que habla por Dios me ha recordado de diferentes formas que está allí, que solo tengo que llamarlo, tengo que entregar y él va a realizar el milagro. Entonces esa certeza y esa fortaleza que me brinda saber que está allí, que no va a cambiar nada afuera, que sigue todo, pero que esta paz que puedo sentir dentro de este de esta tormenta se le agradezco solo a él y que siempre va a estar allí con nosotros. Entonces quiero dar las gracias por tener la bendición de poder escuchar la voz que habla por Dios y cada vez que perdono estoy recordando. Me está permitiendo, me está permitiendo ver, me está permitiendo iluminar al mundo en el perdón y que sea nuestro guía, que dirija nuestros pensamientos, que guíe nuestros actos y que conduzca nuestras, nuestras, nuestros pasos. Darles el permiso para que estén allí con cada uno de nosotros. Gracias. Y es Catherine, muchas gracias, nos unimos a ese agradecimiento y que así sea, que cada día tomemos su mano, que sea nuestro guía y que cada vez estemos perdonando más e iluminando al mundo con nuestro perdón, como nos recordaste, Catherine, y estas dos lecciones que nos recordaste del amor de Dios es mi sustento y la voz de Dios me habla durante todo el día. Pues tenerlo muy presente, que no nos sustentan las cosas de afuera del mundo, sino que tenemos un sustento verdadero en el amor de Dios y pues que siempre podemos contar con su voz para que nos guíe. Siempre está ahí hablándonos, recordándonos quiénes somos. Entonces, pues muchas gracias, Catherine. Nos unimos a ese agradecimiento. ¿Algún otro agradecimiento? No voy a hacer que se vaya a quedar alguien sin hablar. De todos modos me puede interrumpir si gusta. Y pues hoy nos toca iniciar con el capítulo cuatro, las ilusiones del ego. Viene en este capítulo, pues el análisis de la dinámica del ego por ahí adelante en las siguientes secciones. Pero vamos a iniciar con la introducción. ¿Algún voluntario que me ayude a leer la introducción, por favor? Sí, yo te ayudo, pero no lo voy a hacer. Déjame dar vuelta. Estoy desde mi teléfono. Sí, gracias, Karen. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos, ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado. Es estar inspirado en estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado. Es más estar centrado en sí mismo. Es un buen sentido de la expresión. Es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Hasta ahí nos quedamos para analizar este primer párrafo, por favor, Karen, muchas gracias. Entonces, de aquí, bueno, yo los invito a que si tienen algún comentario lo hagan con confianza. Aquí nos está hablando, por ejemplo, esto de que la Biblia te dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos. Pero que ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Que tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Y entonces, aquí pues quisiera alguien que me compartiera también qué entiende. Yo, bueno, primero les digo lo que yo entiendo. Pero creo que hay otras formas de verlo también. Yo aquí entiendo que te habla de cuando tienes un problema con una persona. Aquí la primera parte. Que si un hermano te pide que camines con él una milla, te está pidiendo ayuda. Ayuda. Tú le acompañes el doble, que le ayudes más de lo que te pide. Tal vez te lo pide a gritos o es grosero contigo. Pero que tú doblemente le des amor. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Para mí esto significa cuando te peleas con alguien. O sea, no te pide que... Si tu hermano es grosero contigo, vamos a ver como en pleito de pareja, ¿no? Entonces, no te dice que le retrases en su viaje. Si tú te empiezas a pelear con ese hermano que te está pidiendo amor, tanto lo retrasas a él como te retrasas a ti misma o a ti mismo. Entonces, tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Aquí no quiere decir que te quedes donde te están pelea y pelea. Tu dedicación a un hermano es el perdón, según yo interpreto. Y no te puede retrasar. Solo puede conducir a un progreso mutuo. O sea, que cuando tú perdonas de verdad, estás avanzando y estás dejando avanzar a la persona a la que mantenías prisionero con tu resentimiento. ¿Alguien más? Bueno, déjenme ver aquí en el chat. Alguien. Nos dice Laura que está trabajando. Dice, hola, Nina. Y hola a todos. Estoy trabajando y no podré abrir mi micrófono. Solo escucharé. Gracias. Muy bien, Laurita. Excelente. Y les quería preguntar si alguien le entiende otra cosa a esto de que la Biblia dice que si un hermano te pide que lo acompañes una milla, pongamos un kilómetro, que le acompañes dos, pero que te pide que no lo retrases en su viaje. Y que si tú te dedicas al hermano, tú vas a avanzar. Bueno, vamos a verlo de nuevo en pantalla. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Adelante, Sarita, por favor. Sí, gracias, Nina. Lo que yo puedo entender en esta parte es que me está diciendo que exactamente que si un hermano me pide que camine una milla con él, que camine dos. O sea, lo voy a ayudar como a avanzar. Si me está pidiendo, ayúdame a avanzar. Quiero salir adelante. Quiero dejar este ego. Que le ayude, pero que no le ayude solamente con poquito. Que le ayude con más. Que le dé material, que le dé herramienta, que le dé el curso de milagros para dejar ese ego que tiene. Entonces, en la otra parte, tu decisión a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Dice, solo puede conducir a un progreso mutuo. Ok, en esta parte yo puedo entender una cosa. Que nuestro Señor Jesús, cuando Él vino, vino a ayudarnos. Vino a guiarnos. No ayudarnos. Nos vino a guiar. Nos vino a enseñar. Nos vino a mostrar. Nos vino a poner el ejemplo. Entonces, Él vino a sanar, pero Él no cargó con la gente. Él siguió avanzando. Quédese quien se quede y siga avanzando con Él quien avance. O sea, Él vino a enseñarte la parte del ego y la parte del amor. Pero no cargó contigo los que no quisieron. Nos esperó por ellos. Él siguió avanzando. Yo te mostré, te enseñé el camino. Ahora, si tú quieres, es tu decisión. Es el libre albedrío que tú tienes para seguir avanzando junto conmigo. Entonces, ahí me parece esa parte. No puedo tampoco retrasarme a mí. Yo no puedo quedarme esperando a que la otra persona despierte, conozca el área amorosa de nuestro Dios. Yo tengo que seguir avanzando en el curso de milagros. Yo tengo que seguir avanzando en el estudio de mi Biblia. Yo tengo que seguir creciendo porque hay más que sí quieren seguir. Que sí necesitan esa guía y que sí la quieren. No puedo atrasar mi crecimiento por otra persona que no quiere. Yo le enseñé el amor, el camino y ahora Él es su decisión. Esa es la parte que yo lo puedo captar de esa manera. Sí, pensé que tenía en mí mi micrófono. Ah, muy bien. Sí, ahorita aquí puse un poquito como interpreté lo que nos dijiste. Dice tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Y nos diste muy buen ejemplo lo de Jesús, que Él los amó a todos. Pero si los otros no amaban, Él siguió avanzando hacia el Padre y los dejó en su derecho de libre albedrío. Entonces le puse ahí, si tú amas y el otro no te ama, puedes amarle y seguir avanzando hacia Dios. Y lo ayudas a avanzar también porque no guardas resentimiento. Porque Jesús no guardó resentimiento hacia los que no le amaron. Porque sabía que eran la parte, bueno, estaban dormidos o como a veces dicen en el Evangelio, creo que en el Evangelio de Tomás es donde dice que yo vine al mundo y los encontré a todos ebrios. Entonces es como, bueno, dormidos, ebrios, no sabíamos lo que hacíamos. Entonces, que eso no tiene por qué retrasarte. Por ejemplo, las personas que sufrieron abandono por parte de su papá o de su mamá o de ambos. El hecho de que tus papás te hayan abandonado, entonces se supone que ellos hicieron un acto no amoroso. Ellos te están pidiendo amor a esa forma que es muy incomprensible, de esa manera. Entonces, tú los amas porque sabes que son tus padres. Entonces, en este ejemplo, pues tú puedes seguir amándolos a pesar de la falta de amor que ellos demostraron y puedes seguir tu camino en paz, liberándolos de todo resentimiento que tengas hacia ellos. Entonces es una forma, porque la petición de amor, esto de que si te pide que camines con él una milla, la petición de amor casi nunca es grata. La petición de amor, pues es un ataque. Normalmente se manifiesta en eso, en forma de ataque. Entonces, eso que hicieron los que tú les guardas resentimiento o tú piensas que los amas y ellos no te amaron, es una petición de amor. Entonces, hay que dar amor el doble, dos millas les tienes que dar de amor y eso no te va a atrasar tu camino. Si los liberas de resentimiento, vas a seguir hacia Dios y los ayudas a seguir a ellos también. Entonces, bueno, muy bien. Luego, ah, que dice, ah, esto es muy importante. Habla de qué significa que una dedicación genuina a un hermano, pues esto sería que le estás perdonando de verdad. Estar inspirado es la inspiración, el resultado de esta dedicación genuina y que eso es lo opuesto a la fatiga. Estar inspirado es lo opuesto a estar fatigado. Estar fatigado es estar desanimado, más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, más estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. O sea que aquí, pues nada más para considerar lo que las personas que son groseras, atacantes, vamos a ponerle. Los agresivos, vamos a ponerle, están desanimados. Es como si estuvieran, ay, perdón, ¿ves? Como si estuvieran tristes o deprimidos. Parece que a veces, o sea, parece que el enojo o la agresión es una energía poderosa, ¿no? Como que tienen vitalidad, pero en el fondo realmente están desanimados, sin espíritu. O sea, están en ego. Están tristes o deprimidos. Entonces, y en contraposición a esto, los que, los inspirados, vamos a decir, los que están inspirados, están iluminados. ¡Oh, son poderosos! Gozan del poder de Dios. Entonces, estar en el Espíritu Santo, estar inspirado, es poder, pero poder del genuino, del verdadero, el poder que viene de Dios. Entonces, esto es realmente energía. Ánimo. Bueno, y... Karen, ¿podrías continuar con el párrafo dos, por favor? Sí. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando el conocimiento en vez de ratificarlo. Y, por lo tanto, estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. ¿Continúo? Muchas gracias. Y nos quedamos para analizar esta parte. Nuevamente, reitera esto de... ¿Cómo se llama? De que cuando estamos en el ego, nos estamos desanimando. Y dice que podemos hablar desde el espíritu o desde el ego. Desde el espíritu es que hemos decidido acatar las palabras, detente y reconoce que yo soy Dios. Entonces, estas palabras inspiradas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Y desde el ego, reniegas del conocimiento y, por lo tanto, te desanimas. Estás desanimándote. Dice que no nos embarquemos en viajes inútiles porque no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. ¿Cuál es la piedra angular del sistema de pensamiento del Espíritu Santo? ¿Alguien lo recuerda? Hoy me acuerdo el del ego, que es la percepción, pero el del Espíritu Santo no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Y yo cuál era? Sí, lo vimos de dos o tres formas. Se me hace que de dos formas diferentes, pero básicamente era lo mismo. Pero nos sirve de repaso. Sarita, a ver cuál era el piedra angular del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. No lo recuerdo, Nina. La verdad no lo recuerdo. No sé, como un uno todo. Lo tengo escrito, pero no lo recuerdo. Porque todo lo escribo así rápido. Estás hablando y yo estoy parezco secretaria. Lo tengo escrito, pero no lo recuerdo. A ver si Susi se acuerda. A ver si lo encuentro. Piedra angular del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, Susi. ¿Extender el amor? No. La verdad. Ah, yo lo anoté acá. No, no, no se vale. ¿Extender el amor con Dios? ¿Extender el amor con Dios? Es que eres hijo de Dios. O sea, que Dios es tu padre. O que dependo únicamente de Dios. Y la piedra angular del sistema de pensamiento del ego. A ver si se acuerdan. Es exactamente lo mismo, pero opuesto. La percepción es la ilusión. No. No, su piedra angular era la del Espíritu Santo es Dios es mi padre. Y del ego, ¿cuál era su sin ver? Y es de angular del sistema de pensamiento del ego. Estoy separado. El pensamiento de separación. Ay, disculpa. Disculpa. No, no, adelante, Katherine. El pensamiento de separación, Nina. Más o menos, pero no. ¿Sarita? Pues si es lo contrario, pues es el diablo. El ego. El que la oscuridad. No sé. Sería lo opuesto a Dios es mi padre o es el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El opuesto de Dios es mi padre. Pues el diablo es mi padre. Dios es mi enemigo. Más bien es lo que decía Sarita. El diablo es mi padre, pero es la nada. Yo soy mi padre. Yo no dependo de Dios. Yo me creé a mí mismo. Yo soy el diablo de mi ser. El diablo es mi padre, pero es la nada. Yo surgí del universo. Soy hijo de, yo me fabriqué a mí mismo. Es la creencia de que somos nuestros propios creadores. Eso. Ándale. Eso, digamos, de nota. ¡Viva, Susi, viva! ¡Una! Lo que dice Nina es tal cual que dice ella, porque si el diablo es mi padre, y en donde estamos, este es nuestro infierno. Y nos tiene viviendo en nuestro infierno. Exactamente, sí. Déjenme ver dónde anotamos lo de las piedras, porque está bueno esto, lo de la piedra angular de ambos. A ver, aquí lo tengo de una manera, pero aparecía de dos maneras. Pero era lo mismo. Piedras angulares. Del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, piedra angular es la creación. O sea, Dios, Dios me creó. ¡Ay! Dios me creó. Dios es mi padre. Y del sistema de pensamiento del ego, la fabricación, las ilusiones. ¿Quién había dicho eso? ¿Lo dijo Karen? ¿O quién dijo lo de las ilusiones? ¿Sí lo dijeron? Sí, la percepción. La percepción. La percepción, ajá. Lo de la percepción. Entonces, sí, sí aplica. Las ilusiones, la fabricación. Entonces, la fabricación de las ilusiones. Y la piedra angular del sistema de pensamiento del Espíritu Santo es la creación. Dios me creó. Y la otra parte donde venía lo de yo soy mi padre o Dios es mi padre es la otra forma en que venía. ¿Dónde está? Comer del árbol de conocimiento. ¿Dónde venía? Sí, estaba por ahí. Ahí está. Ahí están. Las piedras angulares. Entonces. ¿Cuándo? A ver, aquí. Ah, lo que venía era nuevamente la piedra angular del ego. Yo soy mi propio creador. ¿Qué es lo que nos dijo Susy? Ajá. Y, pues, en contraposición, la otra, la piedra de pensamiento, la piedra angular del sistema de pensamiento del Espíritu Santo sería Dios es mi creador. Ajá. Excelente. Bueno, entonces, ahora sí tenemos que aprendérnoslo de memoria. ¿Piedra angular del sistema de pensamiento del ego? Las ilusiones. Las ilusiones. Sí, sí, las ilusiones. O la otra forma de decirlo es, en cuanto a la creación, ¿cuál era? Bueno, las ilusiones. O que yo me fabriqué a mí mismo. Ajá. Sí. Y la piedra de pensamiento, piedra angular del pensamiento, del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Dios es mi padre. Esa sí está más fácil. Muchas gracias, Susy. Sí. Dios es mi padre. Ajá. Bueno, entonces. Ahora viene lo de la cruz. Eso está muy bueno. Y aquí nos dice, esto vino porque aquí nos recuerda los cimientos con C mayúscula. O sea que se está refiriendo a Dios. Pero el Espíritu no puede emprenderlos, los viajes inútiles, porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Y sus cimientos del Espíritu, pues es Dios. El conocimiento. Karen, ¿me podrías ayudar con el tres, por favor? Sí. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida. Ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles del ego que lleva a cabo en busca de la compensación y, finalmente, de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rigurosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no lo superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, éstas te ayudarán a apartarte para emprenderlo. Muchas gracias, Karen. Sí, muy bonito esto de no cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. ¿Qué les recuerda esto? Bueno, aquí nos está hablando, bueno, partimos de que dice que la crucifixión, el viaje a la cruz, debería ser el último viaje inútil. Y que no sigamos pensando en esta crucifixión, sino que lo demos por terminado. Y que si lo aceptamos como nuestro último viaje inútil, seremos libres también de unirnos a su resurrección. Esto de la crucifixión, acá abajo lo equipara a la muerte. Entonces, nos está diciendo que siempre nos estamos aferrando a la muerte una y otra vez de diferentes formas. Y que deberíamos considerar que esa crucifixión ya como la última muerte. Y en vez de eso, unirnos a la verdadera vida, a la vida en Dios. Y que mientras no lo hagamos, mientras no nos unamos a esta resurrección, estaremos repitiendo la separación, pérdida de poder, esfuerzos fútiles de buscar compensación y finalmente la crucifixión del cuerpo o muerte. Adelante, Sarita, por favor. Gracias, Sarita. Entonces, estaba entre cristiana y entre católica y cristiana. Una amiguita me invitó a una iglesia y me dijo, mira, vente, esta iglesia es católica. Dice, está extraña, pero es católica. Y pues yo como estaba buscando a Dios, ¿verdad? Sí, está extraña, pero es católica. Dice, y como yo estaba buscando a Dios, pues ahí va Sara, ¿no? Y ahí fui. Y entonces llego a ese lugar. Es un lugar que está en Ontario, California, por Riverside. Es un lugar grande. Al entrar está una imagen que se parece al Señor de la Misericordia. No sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Parecido a la imagen que tú tienes ahí atrás, pero era con sus rayos, ¿no? Entonces estaba así y yo dije, pues sí es católica porque ahí está la imagen de Jesús. Y entonces vamos llegando y dice, no tienes que entrar con zapatos y calladita. Dice, vas a ver algo hermoso, Sara. Vas a ver algo hermoso que hasta te vas a poner a llorar. Y entonces yo dije, pues, ¿qué voy a ver, no? Entonces voy entrando y empiezo a ver. Ay, hermanos, por todo alrededor, imágenes de santos, este, fulano, sotano, amengano y que blanco, negrito, verde, morado y un montón así. Y yo voy entrando y sentí como un temor, así como, ay, no sé, como un escalofrío en lugar de sentir bonito. Entonces nos quedamos ahí y yo viendo todo alrededor y luego me dice, falta lo bueno, te vas a meter a este cuarto y vas a sentir una emoción. Vas a sentir con ganas de llorar esto que vas a ver. Y yo dije, pues, ¿qué voy a ver? Y se parece a lo que estás leyendo ahorita, ¿no? Y entonces me meto al cuarto, hermanos, estaba un bulto grandotote en una cama, lo más grande de lo normal de las camas. Y ahí estaba el cuerpo, según de Jesús, según que ahí estaba el cuerpo de Jesús y tenía hasta las venas. Era como, como de verdad se le veía las venas, así como que si era de verdad. Y entonces yo me quedo viendo y yo les voy a decir, me puse a llorar. ¿Pero saben por qué yo me puse a llorar? Porque dije, ay, Dios mío, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Cómo se ponen a llorarle y cómo se ponen a hincársele a una estatua? Porque tú no estás ahí, Jesús, tú estás vivo. Tú no estás en esa imagen. Tú estás vivo. Y entonces me dice, ¿verdad que te dije que ibas a llorar? Pero yo estaba llorando porque dije, Dios mío, ay, Dios mío, haz que despierten estas personas. Estas personas le están llorando a una imagen porque Jesús está vivo. Y yo les dije, les dije, al final, ahí no la quise hacer sentir mal, pero les dije, pues sí lloré, pero no lloré por verlo ahí tirado y pobrecito Jesús, ahí está. Lloré, le dije, por su ignorancia de ustedes. Por su ignorancia, si yo le dije así bien directo, por su ignorancia de ustedes, porque saben que Jesús está vivo. Esa es una imagen de yeso. Y eso viene parecido a la lectura, Nina. Por eso me acordé y quise compartirlo. Muchas gracias, Sarita. Una vez me pasó, tenía yo unos compañeros en la universidad que eran de la República Árabe Saharaui. Entonces, cerca de Marruecos. Es un territorio en disputa con Marruecos. Y a mí me daba mucha curiosidad saber cómo era lo del Islam. Y les preguntaba, pues, había visto que en el Corán viene la figura de Jesús y el José, María y muchas cosas. Entonces, se me ocurrió preguntarle a estos compañeros que, a uno de ellos que se llama Mohamed. Entonces, le pregunté, oye, ¿y ustedes qué opinan de Jesús? Y entonces me dice con su acento árabe, Jesús, Jesús es muy grande para nosotros. Jesús es más que una imagen clavada en una cruz, sufriendo. Pero así como que con un desprecio. Y yo era católica, bueno, muy católica en ese momento. Y dije, oh, qué lógico esto. Sí, sí que es razonable su visión de Jesús. Porque me dijo, Jesús, Jesús es muy grande para nosotros. Es más que una imagen clavada en una cruz. Y yo, a pesar de que yo tenía la creencia católica muy arraigada, de todos modos reconocí que ese concepto me transmitió su visión de Jesús. Y dije, tienes razón, es más que un hombre clavado en una cruz. Sí, me acordé por esto, Sarita. Muchas gracias. Gracias. Y quiero compartirles una cosita más que yo sé que ustedes me van a entender porque ustedes están en el espíritu. Porque estamos en el espíritu. Cuando yo salgo de ahí, de ese cuarto, que nos tuvimos que poner disque enfrente de otra imagen, ¿no? Entonces, ahí estábamos. Entonces, yo agaché mi cabeza y yo estaba orando, pero yo sentía escalofrío en ese lugar. Y entonces, yo nada más quería estar un rato, pero que según eso nos íbamos a quedar toda la noche, ¿no? Y entonces, se me acerca una persona de las de ahí de la iglesia y me dijo algo bien. Me dijo, hola, dice, a ti Dios te va a hablar. Me dijo, Dios te va a hablar. Y me dijo en inglés. En ese tiempo yo no sabía bien inglés. Y le dije a una amiga, bien, bien, lo que me está diciendo, con la que fui, fui con dos. Y dice, es que dice que te quedes quieta donde estás porque Dios te va a hablar a ti. Y yo dije, pues sí, me voy a quedar quieta. Y se fue la señora y yo me quedé quieta. Y yo he sentido, no sé si ustedes me alcancen a entender, pero yo he sentido eso. Entonces, yo lo creí, no por la señora, sino por Dios. Entonces, yo agaché mi cabeza y me esperé un buen rato. Y sí me llegó algo. Me llegó, me dijo, me dice, sentí estas palabras que dice, el enemigo te está rodeando, vete de aquí. El enemigo te está rodeando, vete de aquí. Y así yo sentí. Y entonces yo dije, ya no quiero estar aquí. Y les dije, yo me voy. Le dije, dijo, es que no te está diciendo que te está rodeando de este lugar, de que te va a pasar algo malo. Y le dije, no, yo no quiero estar aquí, me quiero ir. Y entonces me fui. Y yo le dije a ellas que ese lugar no era bueno, que no tenían que estar ahí, que ese lugar no era bueno. Y una de ellas hasta estaba enojada conmigo y dijo, ¿pero por qué Dios no me habló a mí? Estaba como enojada porque dice, ¿pero por qué Dios no me habló a mí? Si yo vengo como tres veces a la semana, ¿por qué a mí no me habló? Entonces yo le dije, pues yo no sé. Yo nomás lo que quiero decirte es que ya no vengan a este lugar. Este lugar no es bueno. Y yo me puse a investigar y investigar en la computadora. Les puedo dar después el nombre. Y ese lugar dice que ese lugar fue desertado de la iglesia católica, que ese lugar no lo acepta la iglesia católica. Y a mí me dio como más miedo porque yo dije, wow, pues qué lugares, es un lugar extraño. No se metan ahí. Y a mí me alejó de ese lugar porque me lo dijo, vete de aquí porque aquí te está rondando, te está merodeando. La palabra exacta no sé si fue rondando o merodeando y te quiere atrapar. Y entonces yo dije, yo me voy. Entonces eso nomás fue. Quise platicarles esta experiencia que me pasó. Muchas gracias, Sarita. Sí, muchas veces hay experiencias traumáticas con relación a la religión, que luego como que se graban en el inconsciente y ni sabe uno que anda cargando esas experiencias. Pero sí, yo recuerdo también, por ejemplo, acá en México hubo un lugar que se llamaba Montemaría, donde había un sacerdote católico que obraba milagros. Y empezó a atraer mucha gente, mucha gente. Se organizaron las misas de 5,000 personas. Una cosa impresionante. Y me tocó ir a ese lugar. Y sí, en efecto, sí, el padre tenía, pues tenía ese poder de obrar milagros, sanó a algunos y demás. Y pues ahí lo expulsaron la iglesia católica porque no hizo lo que le pidieron. Bueno, ya me puse a investigar la historia. Y resultó que ahí fue, en ese caso no fue porque fuera el demonio quien le inspiraba los milagros, sino porque no quiso como que avenirse a las órdenes que le dieron la iglesia católica. Pero sí, incluso el día que fui, mi papá tenía cáncer. Yo tenía como 10 años y pues ahí era la iglesia, no había iglesia, era en el sol, a esperar que se apareciera el padre. Cuando apareció el padrecito, un arcoíris en el cielo. O sea, pero de la nada, porque el lugar era seco y remoto, no había nada. Entonces sí me tocó, o sea, sí se sentía una presencia ahí divina. Algo tenía él como este poder de obrar milagros físicos. Pero sí, pero hay otros lugares, como dice Sarita, que a uno mejor la experiencia es traumática en torno a la religión. Y pues sí, hay que estar donde le inspire a uno el Espíritu Santo estar, que no te cause miedo. Incluso, por ejemplo, el curso a muchas personas puede ser una experiencia traumática. Entonces también es donde les inspires estar. Si les causa un conflicto, es que no es el momento, no es el lugar, etcétera. Entonces es donde, donde estés en paz, ese es tu lugar. Muchas gracias, Sarita, por compartir la experiencia. Entonces, pues aquí nos dice que el viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. O la muerte en la cruz debería ser la última muerte inútil. Entonces es que tenemos que unirnos a la resurrección de Jesús, que es la verdadera vida. Y si no, pues estaremos repitiendo una y otra vez la separación, pérdida de poder y esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación. Y finalmente, la crucifixión del cuerpo o muerte. Aquí está equiparando la crucifixión a la muerte de nuestro cuerpo. Entonces. Ah, y esto muy importante. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. O sea, hace ratito nos dijo que es la muerte del cuerpo. Entonces, ahí es como si nos estuviera diciendo, no cometas el error, no te aferres a la muerte. En cualquiera de sus formas. Por ejemplo, podría ser, no te aferres al resentimiento. No te aferres a la pelea. No te aferres a tener la razón. Entonces, esto sería una forma de aferrarnos a la vieja y rugosa cruz. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar al ego. Entonces, conocemos la voz de la discordia. Esto significa, no te aferres a la vieja y rugosa cruz. Es tú ganar los conflictos. No importa lo que pase. O sea, tú tener la razón. Eso es una forma de muerte. Entonces, como es lo que conocemos, tenemos que ir en contra de eso que nosotros conocemos la muerte. Cuando nos peleamos, estamos eligiendo la muerte. Cuando enfermamos, también estamos eligiendo una forma de muerte. Entonces, nos dice que no, no cometas ese error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. A lo que hemos conocido toda la vida. Ahora, ¿qué nos dice? El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Y hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Pero ese no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, éstas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. ¿Hay algo en el chat? Dice Guillermo que qué interesante experiencia, aunque da miedo. Y dice Susi que gracias, Sarita, por compartir tu experiencia con nosotros. Y dice Karen, me encanta, Sarita, su forma de contar. Sí, ella estaba muerta de risa. También me recordó esta experiencia de Sarita. Una vez fuimos con una espiritista. Ay, a mi mamá siempre le gustaban los rollos raros de repente. O sea, si le decían, hay algo por acá, iba por acá. Hay algo por acá. Entonces fuimos con una, pues yo creo que espiritista, que se ponía así con los ojos en blanco. Y que es que, no sé, hablaban espíritus a través de ella. Yo nada más, yo siempre fui muy escéptica. Así como, a pesar de que era niña, era como, ah, mira, a mí se me hace que se hace. O sea, que nada más ahí le hace algo al cuento. Perdón, perdón para los que escuchen espíritus. Pero yo soy escéptica. Entonces, pues no hubo mayor, o sea, nada más lo recuerdo como un evento raro. Así como que la señora con los ojos en blanco. Y pues no dijo nada que yo le entendiera. Así como, ah, pues está bien. Y este, y hubo otra vez que fuimos con un, hasta la fecha tengo la curiosidad de saber qué religión era esa. Me parece, no sé si era de Corea o de Japón. Pero, pues les llamábamos los magicaris. Porque decían, oh, magicari, magicari. Era lo único que entendíamos. Pero era un, un templo tipo japonés. Y este, y era una amiga de hace muchos años de mi mamá que se convirtió a esa religión. Y era algo así como de meditación. Y nos invitaron como a un ritual. No había, que yo recuerdo, no había gente. Más que la amiga, mi mamá y yo. Y a lo mejor por ahí otro monje. Y este, estaba en un lugar muy bullicioso afuera. Pero el edificio estaba tan silencioso. Y ahí sí se sentía mucha paz. Para que vean esto de la paz. A pesar de que eran extraños los rituales para mí. Nos pusieron a dar vueltecitas por un lugar grande, una sala grande. Y este, y luego como que transmisión de energía o una oración, qué sé yo. Y este, pero se sentía muy pacífico. Entonces lo, yo lo percibo como una experiencia amigable. Me gustaría investigar qué religión era la que, a la que pertenecía. Pero pues no he podido saber qué religión era. Este, pero muy pacífico el asunto. Los, bueno, de cariño les llamábamos los magicaris. Pero pues no sé, no sé qué sería. Si ustedes saben, pues háganmelo saber. Con estas descripciones burdas que les hago. Entonces, volviendo a lo que estábamos examinando. Nos dice arriba que no nos aferremos a la muerte. Que hay otra, otro viaje. No el viaje inútil de la muerte, el de la cruz. Sino el de la resurrección, el que nos interesa. Y nos dice que si leemos cuidadosamente las lecciones, nos ayudarán a prepararnos para emprender ese viaje hacia la verdadera vida, hacia la resurrección. Pero ojo, que acá nos dice que es hasta que no superemos esta cruz mientras, o sea, podemos querer, podemos seguir eligiendo la cruz. Pero dice que esto no es lo que quiere Jesús. Este no es el evangelio que quiso ofrecernos. Que mejor elijamos esto otro, la resurrección. Y ahora pues ya empieza sobre la enseñanza y el aprendizaje correctos. Digamos que ya terminó la introducción al capítulo 4 y ahora comienza con esta sección primera, que es la enseñanza y el aprendizaje correcto. Y en esta sección vamos a ver cómo es el aprendizaje del Espíritu Santo, que es muy diferente al aprendizaje del ego. Sarita, ¿será que nos pudieras leer el primer párrafo de aquí, de la enseñanza y el aprendizaje correctos? Por favor. Claro que sí, claro que sí. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Uno, un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje. Y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña. Pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quien ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en, perdón, sí, de nada. Para analizarlo. Entonces aquí bien claro nos está diciendo que en el proceso de aprendizaje, maestro y alumno están a la par. Entonces ambos se benefician del proceso de aprendizaje. No hay mayor y menor, sino que ambos están a la par. Y luego nos dice la característica del, bueno, dos características del buen maestro es que tiene fe en las ideas que enseña. O sea, tienes que saber, tiene convicción en lo que está diciendo. Se la cree. Sí cree en las ideas que enseña. Y la segunda condición muy importante es que tiene que tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Si no confía en que los estudiantes van a aprender, pues cómo les va a enseñar. Si está de antemano está pensando que no van a aprender. Entonces, ¿para qué enseñaría? No tiene un objetivo. Entonces, digamos que estas dos características es fe en las ideas que enseña y fe en los estudiantes. Y aquí también en la fe en los estudiantes es donde se manifiesta la igualdad. Sabes que, por ejemplo, si enseñas a un niño de cinco años a leer, sabes que tiene la capacidad de leer. Y sabes que es un igual a ti en el tiempo. Él está en un tiempo en que va a aprender. Pero cuando tenga tu edad, sabes que va a leer lo mismo que tú lees. Entonces, esa es la condición de igualdad. No porque tú sepas algo más que él ahorita quiere decir que eres más. Simplemente significa que avanzaste unos cuantos años más que el niño de kinder, bueno, de cinco años, al que le estás enseñando a leer. Entonces, eso es. Ah, y aquí es las diferencias entre lo que el ego, cómo el ego enseña y cómo enseña el Espíritu Santo. Susi, ¿será que pudieras leernos el párrafo dos, por favor? Sí, Nina. Gracias. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Esto lo subrayé. Aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar. Porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de sustanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación. Debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, el ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exáneo. Muchas gracias, Susy. Excelente. Esto que nos dijiste que había subrayado, muy importante, que aprender significa cambiar. Sí. Pero es un cambio. ¿Cómo? Me impactó. A medida que voy leyendo despacito el curso, voy viendo qué rica es su... Todo lo que ahí está escrito es, no sé, algo realmente que te llega y te transforma, te me hace entrar en crisis. Hay días que estoy en crisis totales, pero me encanta la riqueza que hay en este texto. Y hay unas palabras que son, en las lecciones, las lecciones diarias del curso son, no sé, maravillosas las palabras. Pero esto de aprender significa cambiar mi impacto. Muchas gracias, Susy. Y, por ejemplo, la crisis, ¿nos podrías platicar en qué se manifiesta? O sea, como en alguna idea que lees o cómo es. En las ideas que voy leyendo, las crisis que me dais de pensar. Esto, este mundo que es irreal, será una fabricación, digo yo, a veces pienso, será una fabricación del ser humano. Esto, y también será el curso, una fabricación del ser humano como para salvarnos de nosotros mismos, de nuestras creencias. Esas crisis me asaltan. Esto es para mí, cuando vos decís, yo siempre estoy pensando, no sé hasta dónde, por las iglesias y todas esas cosas. Yo me identifico mucho con vos, porque siempre estoy pensando, vuelvo a leer otra vez. Y creo que no, 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 no entendí, no, no, hay, hay días que no entiendo nada lo del curso. Y hay días como que parece que el espíritu está un poquito, una pequeña lucecita y, y me dice, esto de acá te va a servir para, para hoy. Sí, pero sí, evidentemente este curso tiene algo, tiene, yo primera, primero decía, esto es una investigación científica. ¿Lo que tú hacías? Lo que yo hacía, lo que yo pensaba acerca del curso. Pienso que es una investigación científica sobre mi forma de cómo voy a cambiar de pensamiento, cómo voy a invertir el pensamiento que tengo ahora a un pensamiento más, como dice, recto, en el espíritu, cómo, cómo voy a, si estoy tan atravesada por lo que es el mundo, cómo de pasito vamos a ir cambiando. Eso es mi expectativa. Aunque el curso dice que no hay que tener expectativa, ojo, entonces yo es como que tengo demasiada expectativa y creo que eso es lo que me está, me detiene también en mi proceso, pero bueno, no sé, esto es todo, como siempre, todos los días digo, es una investigación científica. Qué interesante perspectiva. El curso, una investigación científica. Muy bien. Había escuchado a un autor, no me acuerdo quién, pero estudiante del curso, que dijo que consideraba el curso un tratado de psicoanálisis. Él así lo... Sí, sí. Aparte, yo sí pienso que es muy científico. Por todos los pasos que nos hacen hacer, las lecciones, las meditaciones. Están muy buenas. Y dedicarlo un tiempito también, porque ahora yo todavía no estoy con mi día a día, mis ocupaciones laborales por ahí. Pero vamos a ver cómo, cuando volvamos a la normalidad, porque acá estamos volviendo despacito. Cuando volvamos a la normalidad, cómo lo voy a... Ya el curso me va a mostrar. Excelente. Muy bien. Gracias a vos, Nina. Gracias por ser nuestra maestra. Yo sé que tenés fe en nosotros. Así es. Siento que tenés fe en nosotros, porque somos nuestra maestra. Gracias por ser nuestra maestra. Muchas gracias. Así es, porque ustedes son los que me enseñan. A vos, a vos, y a todos mis compañeros del curso, que son excelentes maestros. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Katherine, adelante, por favor. Quiero agregar algo más a lo que dice Susy, porque es tan cierto lo que está diciendo, con relación a este párrafo, a estas líneas que son tan poderosas que aprender es cambiar. Y es que a mí me ha pasado y me causa mucha alegría saber que es un proceso que le pasa a todos, pues es como la parte del aprendizaje, que es que hay momentos en los que no entiendo nada del curso y entro en esas, como yo ahora digo que esto es un sub y baja, estas montañas rusas que estás arriba, estás muy abajo, y entonces a veces yo caigo muy abajo porque no entiendo nada del curso. O sea, hay veces que me pongo cuadrada y no sé nada y no entiendo nada. Y de pronto entro en mis depresiones y caigo así como que, bueno, en mis conflictos, incluso con la misma enseñanza. Y luego pasa algo como milagroso y siento que las palabras flotan y el entendimiento se hace tan nítido y tan fácil. Y es como que es exactamente eso, o sea, aprender es cambiar. Porque es que como que en esa bajada lo que estoy es como que me siento como que me resetean y vuelvo otra vez a subir y es como que otra vez es como que entiendo y el curso se me hace tan amigable. Y eso que dices que es como un método científico es que es perfecto el método de enseñanza del curso. O sea, de una forma tan sutil nos lleva y nos guía y en estas mismas caídas que estoy comentando y su vida en el curso lo sabe y él lo dice, que vamos a tener momentos oscuros. O sea, que porque es parte del proceso del cambio porque estamos cambiando el sistema de pensamiento. Y entonces es perfecto el método de enseñanza porque sabe que vamos a pasar por todas las cosas que vamos a pasar y nos mantiene acompañados y sabe cómo sacarnos, o sea, él sabe que vamos a entrar y sabe cómo nos va a sacar y todo es perfecto y sí, el curso es la única explicación de esto es que fue dictado por Jesús. Es la única explicación de que sea tan perfecto, creo yo, ¿no? Exactamente, muchas gracias, Katherine. Sí, coincido totalmente con lo que nos dices que parece a veces algo mágico que la lección que estás viendo en ese día corresponde con lo que estás viviendo en tu vida o que lo que estás preguntando el curso te lo responde. De manera, a veces, en el mismo instante en el que estás viviendo algo, lees del curso y te está respondiendo lo que tenías que saber en ese momento. Entonces, sí es, tiene algo de mágico y milagroso. Bueno, nosotros pensamos que los milagros son magia, pero no. Los milagros son cambio en nuestro pensamiento y son un retorno a lo que es real. Y la magia tiene que ver con las ilusiones, pero lo decía en sentido como hablamos normalmente, ¿no? Entonces, así para la forma de hablar normal, el curso es mágico, es milagroso, tiene algo. Sarita, ¿tienes mano alzada o es la de hace ratito que no...? Es la de hace ratito, pero yo quiero compartir algo acerca de lo que compartió mi hermanita. Yo les digo hermanos a todos porque somos hermanos en el espíritu, ¿no? Y entonces yo quiero compartir algo, no sé si le alcancé a entender o lo percibí de otra manera, pero cuando mencionó, es que para mí estoy como en un, como si ella entra como en un conflicto dentro de ella, pensando que a dónde me va a llevar este curso y si es científico. Cuando ella dijo esa palabra, de esta manera lo percibí, me dio mucha tristeza. Sentí mucha tristeza porque, porque dije, no, porque yo leí las primeras hojas del libro, del curso de milagros muy, muy atenta, solo que no se me agrava mucho al decirte lo que yo leí, ¿no? Simplemente que entro dentro de mi corazón cuando yo empecé a investigar el curso de milagros. Y empecé, no tengo mucho, como ustedes lo saben, llevo las lecciones de la 1 a la que estamos ahorita. Y, y este, eh, dice, sentí con eso de déjate llevar, solo déjate llevar por el Espíritu Santo, por este curso. Entonces, el Espíritu Santo no se equivoca cuando te da la intuición si es algo bueno o algo malo. El Espíritu Santo no se equivoca. Entonces, no sé, sentí tristeza cuando ella comentó que era como algo científico, pero claramente al principio nos está diciendo que a esta mujer, que era una mujer atea, era una mujer atea que, que ella ni siquiera se imaginaba hablar de Dios, ¿no? Ella nomás hacía cosas buenas para otras personas, esos niños que eran unos niños, creo que, de, pues, malos de su, de su cabecita. Y entonces ella los ayudaba mucho y de repente ella sintió eso, ¿no? Y, y le hablaba y ella empezaba a escribir y escribir y así empezó el curso de milagros y que era Jesús el que estaba diciéndole. En realidad, hermanos, desde que yo empecé a estudiar el curso de milagros, yo soy una mujer que, que da cursos de Biblia, doy cursos de Biblia los martes. Y entonces yo, imagínense, yo estudiando el curso de milagros y, y, y estudiando la Biblia, entonces para mí ha sido un poco, digo, ahora que les voy a enseñar porque yo estoy despertando en el curso de milagros, ¿no? Estoy viendo de otra manera, pero también creo en la Biblia. Entonces, lo que yo veo aquí es que como la esencia, yo siento que el curso de milagros es la, la esencia, la pura esencia de, de la Biblia, porque la Biblia ha pasado por muchas manos, ha sido traducida de diferentes personas, diferentes, todo, todo. Entonces, ah, le han quitado esa esencia. Ahora tiene una esencia, pero muy, muy limitada. Y el curso de milagros, ahí te reafirma esa esencia que viene en la Biblia. Porque cada vez que leemos algo, viene algo de la Biblia. En, 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 en el, en el evangelio de Tomás, ese también es la pura esencia y no está en la Biblia. Entonces, el curso de milagros, yo lo siento que es la pura esencia, la verdad de la palabra de Dios que no está distorsionada. Porque todo lo que nos habla en el curso de milagros es una, es algo que se meten en, hasta dice la palabra, hasta el tuétano de tus huesos y lo sientes, aunque no se te grave lo que leíste, pero sientes eso hermoso, como dijo Susil, yo lo siento, siento como, como ese día me llena, ¿no? Y, y de verdad, todos nosotros que estamos aquí en un curso de milagros, se lo podemos sentir, por eso estamos aquí. Y yo, yo siempre he dicho, yo estoy, Señor, donde hablen de ti. Yo ahí voy a estar, pero donde hablen, porque yo estuve estudiando, este, teología. Yo duré solamente nueve meses, porque yo ya no estaba, porque yo lo estaba estudiando en una religión. Entonces empiezan a meter su religión ahí en la teología y me lo empiezan a mezclar. Y, y yo sentí al Espíritu Santo que dice, llegó tu tiempo, no más, y estaba intranquila, 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 hasta que me salí. Yo no me salí, él me cambió de ciudad. Y eso es del Espíritu Santo, porque dijo, ya aprendiste lo que tienes que aprender, ahora muévete. Y yo tenía que pasar por todos esos movimientos para estar aquí, en un curso de milagros. Porque un curso de milagros ya me lo habían ofrecido hace un año o dos años. Pero Sara no lo vio, pasó desapercibida, porque ella no estaba preparada para recibirlo. Ahora estoy preparada y lo puedo sentir y me dejo guiar con los ojos cerrados, porque cada día, cada día que yo estoy estudiando ese ejercicio, está mi Espíritu Santo, se está haciendo así como, está floreciendo, se está iluminando. Y eso estoy agradecida con mi Dios, porque eso es lo que yo misma le voy a transmitir a las personas que les estoy enseñando la Biblia. Yo les dije, yo no les vengo a enseñar religión. Yo les voy a hablar de la palabra de Dios. Aquí no hay religiones. Ellos están ahí conmigo hablando de la palabra de Dios y no de religiones. Y de verdad, espero en el Espíritu Santo que sigamos avanzando y que nos dejemos guiar con los ojos cerrados, porque este es el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Muchas gracias, Sarita. Ojalá algún día nos invites a los que nos gusta la Biblia. Sería fantástico. A tu estudio bíblico los martes, pues ahí nos dices, si nos puedes invitar. Con mucho gusto. Yo tengo el link. Los doy los martes a las 4 de la tarde, hora de México. Pero les menciono, todavía quizás va a haber partes que ustedes no van a estar de acuerdo, porque yo estoy principiante en el curso de milagros. Y apenas estoy adaptando eso entre la mezcla de la palabra de Dios y del ego. Porque yo no les hablo del diablo y del demonio. Yo les hablo, saben que el ego es el diablo y el demonio. Como ustedes le quieran llamar, quieren llamarle ego, diablo, Satanás, adversario de Dios. Como ustedes quieran, es como ustedes lo tomen. Pero yo les estoy hablando del ego, que es ese demonio que traes dentro. Y ese demonio que se presenta. Entonces yo así de esa manera se los digo para que ellos lo alcancen a captar. Y también vienen personas ateas, vienen personas que son personas que las enseñaron a creer en un Dios castigador. Que no quieren saber nada de él. Y ahora en esto que yo estoy compartiendo es para que vean que no es un Dios castigador. Que siempre ha sido un Dios lleno de amor. Que simplemente son nuestras consecuencias, de nuestras acciones mismas que nosotros hicimos. Pero bueno, ese es otro punto. Con mucho gusto, aquí tienen mi número. Y cuando ustedes quieran hablarme para darles el link, con muchísimo gusto. Pero esta parte sí quería compartirlas. De que yo estoy en el curso de milagros dejándome llevar. Que está el Señor, está manejando mi carro, mi camión. Y tú maneja a lo Señor y llévame donde tú quieras, donde tú quieras. Gracias. Gracias, Sarita, por compartir tu experiencia. Muchas, muchas gracias. Catherine, por favor. Ay, Sara, me encanta que hayas comentado esto. Porque yo te voy a comentar mi experiencia. Yo tengo apenas un año en el curso de milagros. En enero cumplí un año. Me piqué la torta en un curso, en mi despertar. Y yo entré al curso virgen de la Biblia. Porque yo sí no sé nada de la Biblia. Yo me divorcé de la iglesia católica. Cuando hice la primera comunión, ahí empezó mi, mi, este, yo dije, bueno, esto no se va, no dice de mi, en mi cabecita de niña. Yo decía, entre mi inocencia, pero es que lo que dice aquí no es lo que está hablando ese señor allá. Y cuando uno le preguntaba, lo que respondían era, porque aquí lo dice. Entonces yo me divorcé y yo no quise más saber de la iglesia católica. Pero lo que comentas, yo el año pasado cuando conocí el curso, cuando yo entré, primera vez que yo escuchaba el curso y yo entré a la aprendiza del curso, yo dije, aquí es donde tengo que estar. Este es mi lugar. O sea, yo me sentía que el rompecabezas le llegó la parte que le faltaba, la pieza. Y fue así como que, bueno, yo estoy flotando en esto, yo estoy segura y yo tengo la certeza hoy de que con todas las dudas que yo pueda tener, siempre voy a estar aquí porque esto es mi camino. Es lo único que yo necesito que es a Jesús y al Espíritu Santo. Pero he aprendido durante este año que cada proceso es personal y que cada uno de nosotros traemos un sistema de creencias diferente. Y en el mismo curso lo dice, debemos ser respetuosos con el proceso de aprendizaje de cada uno porque si yo, o sea, porque esto es una escalera y algunos estamos empezándola, otros están en el medio y más alto. Y debemos ir de puntillas, lo dice en un capítulo del curso, debemos ser respetuosos con el aprendizaje de nuestro hermano, el que está todavía en el sueño. Como él está dormido, vayamos nosotros de puntillas para no despertarlo. Eso quiere decir que está bien, no sientas tristeza porque un hermano está en ese momento, porque yo jamás pensé que iba a pasar momentos de oscuridad. Y ahora que yo estoy aprendiendo más del curso, antes cuando tenía menos conocimiento del curso, no caían estos conflictos. Y ahora caído, porque es que veo como que, y siento que es como que es la reprogramación, me estás quitando a nivel de la mente, o sea, reprogramando mi sistema de pensamiento errado y luego me estás llevando al sistema de pensamiento correcto. Entonces, es como que es un proceso y cada uno lo va a vivir de forma diferente, pero lo importante es que nos estamos viviendo a la mano del Espíritu Santo y que podemos tener un conflicto, podemos tener mucha claridad. Yo te admiro porque en verdad una persona que tenga tanto conocimiento, que conozca la Biblia, yo siento que es muy difícil también poder concatenar el conocimiento del curso con tu conocimiento que traes en tu sistema de creencia. Pero también todos los procesos son difíciles y qué bendición que nos estemos acá aprendiendo con todos ustedes, con Nina, porque eso es lo bonito, ¿no? Aprender y no juzgar. Yo no te hice lo que estás juzgando, pero digo, es que tu proceso es lindo y tú tienes conexión con el Espíritu Santo y todos nosotros estamos también trabajando en tener esa conexión. Y la fe, la fe y la certeza de que el curso es el camino correcto, yo sé que todos las tenemos que estamos acá, pero uno lo tenemos más oculto que otro. Ese conocimiento lo tenemos un poquito más enterrado con sistemas de creencias que nos han implantado, pero vamos todos en el mismo camino y vamos agarradito de la mano y somos hermanitos y qué lindo que estemos viviendo esta experiencia juntos. Solo quieres compartir eso. Gracias. Muchas gracias, Katherine. Excelente. Yo me quedé pensando un poco en lo que dijo Sarita, que cuando Susy dijo que le parecía una investigación científica el curso. Creo que la forma en que percibimos el curso tiene mucho que ver con nuestras creencias previas, como nos dijo Katherine. Entonces, cuando dijo Susy esto, que a ti te dio tristeza, Sarita, yo a mí se me hizo así como impactante. Dije, una investigación científica, así lo ve Susy. Y yo dije, para mí, ¿para mí qué es el curso? Y ya me lo pregunté ahorita y dije, pues para mí el curso es matemáticas y lógica. O sea, yo veo las premisas como premisa A, B y conclusión. Y siempre las veo así, A, B y conclusión. Yo veo matemáticas en el curso porque eso es lo que tengo en la mente. Mi mente es muy como de cuadrada, robotito, matemáticas. Y Ken Wapnick, por ejemplo, veía arte en el curso. Le gustaba mucho la música clásica y esto. Entonces, él veía como que las obras clásicas que él conocía, decía que el curso era así con adagio y andante, como son los movimientos de las orquestas. Y yo cuando leo eso digo, ¿a qué se refiere? Yo no lo veo porque yo no, pues no tengo la mente tan artística o tan en la música clásica, ¿no? Y Sarita, por ejemplo, lo vive desde una experiencia mística, religiosa, porque sus creencias, o sea, ella conoce bien la Biblia y ella ve la palabra de Dios, lo ve religioso el curso. Yo lo veo, se podría decir que pobre, para una, o sea, desde la perspectiva de Sarita, que lo ve místico y lo ve religioso, yo lo veo muy mundano, muy matemático, pero es por mis creencias previas, el costalito que tengo en mi mente. Y yo lo veo, para mí es mágico y maravilloso, así como física, el curso es física, es matemáticas. Y Susi lo ve como, y esto de verlo como investigación científica, ya pensando, le dije, pues sí es cierto, tiene un método y sus razonamientos se comprueban a lo largo del curso, se van probando, no se desestiman y tampoco se contradicen unas cosas con otras. Entonces, estoy pensando así como en, ¿cómo lo ve Susi? Y digo, sí es cierto, también tiene algo de, tiene mucho de investigación científica. Entonces, bueno, no sé qué les parezca, pero eso es mi opinión. Adelante Susi, por favor. No, es simplemente, sí, cada uno lo vamos a ver desde una, desde nuestra, como dijo Katherine, desde nuestras experiencias previas, desde nuestros sentimientos, todo eso, nuestras creencias, más que nada, influyen acá, en el curso. Y a mí me pareció, desde que comencé a leer, y porque están todos los pasos de la investigación científica, y más por, me parece también, porque, claro, incluyó en mí, que lo escribió una psicóloga, y que es un grupo de psicoanalistas, un grupo de científicos los que escribieron el curso, más allá de que haya sido un dictado de Jesús, y que lo recibió una, una, una científica, una doctora. Entonces, a mí me pareció que sí, que, que, que está buena esta investigación científica, y, y que, y que haya llegado a nosotros, sin ninguna publicidad de nada. Porque yo solamente, eh, llegué al curso por Luis G. Y, y bueno, y me, me, me fui, me fui interiorizando, me encanta todo lo espiritual, me encanta. O sea, eh, yo siento esa, esa paz, esa fortaleza, esa tranquilidad. Y, pero desde hace más de 20 años, más de 20 años que yo ya escuché el curso, escuché las lecciones del curso, y no sabía qué era. Pero, sí, ahora que se me brindó esta oportunidad, digo yo, ay, cómo no antes, y después digo, bueno, es el tiempo de Dios, es perfecto, y bueno, entonces es perfecto para mí, ahora, en este momento. Y, sí, no sé, a mí me, me encanta, me encanta estar en este grupo. Y falta Ladi, digo, y una lástima, porque Ladi hubiera dado una visión que hubiera enriquecido aún más nuestra, nuestra, eh, nuestra mirada, o lo que estamos sintiendo en este momento. O, sí, básicamente eso es lo que, lo que siento. Y, sí, también conozco algo de la Biblia, soy, ya dije muchas veces que soy católica, practicante, era, ahora ya estoy en crisis también, bueno. También a Juan lo extrañamos. No sé dónde estará Juan. Juan, que. Juan. Juan ha tenido trabajo. Nadie está, no sé por qué, pero también los extrañamos a los dos. Nuestra visión, este, católica, y Ladi, ¿no? Ay, ¿cómo lo? Racional. Intelectual, ¿no? Racional, intelectual, científico. Reaccionario. Disruptivo. Las opiniones de Ladi son disruptivas, o sea, ¿no? El razonamiento de él es, este, este, como abstracto. Pero es súper interesante porque permite lo que dice, verlo de todos los puntos, de todos los ángulos. Excelente. Muchas gracias, Katherine. Lucía dice, Lucía Viera, Viera dice, Ladi filosófico. Exacto. Exacto. Bueno, es hermanina, seguí. Muchas gracias, Susi. Muy buenos puntos. Y, pues, vamos a seguir. Ah, ahorita que decías de Luis G., me acordé del título de su libro, Usted puede sanar su vida. Ahí está haciendo una afirmación de que cree en sus, confía en sus estudiantes. O sea, no está diciendo, yo puedo sanar sus vidas, sino que le está diciendo al alumno, tú tienes poder para sanar. Entonces, eres una mente poderosa. Ya desde el título es, es muy bueno. Entonces, ah, y esto que nos dijo Susi de aprender significa cambiar. El cambio que se persigue con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es un retorno. Este cambio es un volver a ser lo que eres, tu verdadero ser que es eterno. Entonces, eso es un cambio aparentemente porque ahorita estamos en otro estado. Ahorita pensamos ser algo cambiante, algo que no es eterno, algo volátil, algo frágil y temporal. Entonces, por eso es que parece ser un cambio, pero en realidad es un retorno. Y que los que creen estar separados, o sea, nosotros que creemos estar separados, tenemos miedo de cambiar porque pensamos que esos cambios no creemos que sean un paso hacia adelante, sino que en realidad pensamos que nos conducen a una mayor separación. Dice, no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. O sea, que yo no puedo creer que si yo cambio, me acercaré más a la unidad, a Dios, sino que al contrario, pienso que, híjole, si cambio, me voy a separar más. Entonces, siempre lo perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. O sea, que este cambio que nos ofrece el Espíritu Santo nos ofrece un cambio que me va a conducir hacia una, vamos a ponerle mayor felicidad. Pero el ego siempre lo va a interpretar como todo cambio, me va a traer más tristeza, sufrimiento, perdón, sufrimiento. Porque es lo único que sé, esto es mi marco de referencia, lo único que conozco es el miedo, es el ámbito del sufrimiento. Entonces, en lugar de pensar que este cambio me va a conducir hacia mi felicidad, la unidad con Dios, yo percibo los cambios que me ofrece el Espíritu Santo como un mayor sufrimiento, mayor separación. Porque es lo único que conozco, hasta el momento. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Y dice que solo puede ocurrir esto, de que si te quedarás así tal como estás, pensando que eres un cuerpo, pensando que eres una persona normal. Y si te quedas así, alcanzarás la paz, solo podría suceder si un mismo sistema de pensamiento pudiera erigirse sobre dos cimientos distintos. Dijimos que el cimiento del ego es que yo soy mi creador o las ilusiones. Y el otro sistema, el del Espíritu Santo, es soy hijo de Dios, soy espíritu. Y del otro lado, las ilusiones, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, aquí está la realidad. Entonces, si estos dos cimientos, que un mismo sistema de pensamiento pudiera erigirse sobre dos cimientos distintos. O sea, que pudiera yo estar en el Espíritu Santo y pensar que soy un hijo de Dios, pero a la vez tengo fe en las ilusiones. Pero a la vez, las cosas del mundo me van a proporcionar la felicidad. Y entonces nos dice que no se puede. O sea, no puedes pensar que eres hijo de Dios, pero que la felicidad se encuentra en lo ilusorio. Las dos cosas no pueden coexistir. Karen, ¿y vas a decir algo? Sí, lo que a mí me pasa con respecto a lo que tú estás diciendo ahora, es que a veces yo me siento que estoy atrapada aquí en este mundo, en el mundo de las ilusiones. Yo otras veces reconozco que no es así y que realmente soy espíritu y soy conciencia pura. Entonces, a veces, y me digo a mí misma, y cito algunas partes de la Biblia que dice que tú no puedes montar dos caballos a la vez, o no puedes servir a dos amos a la vez. Entonces yo digo, en este momento estoy sirviendo a dos amos porque es como inconsciente. Pero reconozco esa inconsciencia, pero después vuelvo a caer. Entonces, mi pregunta es, ¿es el proceso normal ese de estar dándote cuenta a ratos que estás en el ego, pero después nuevamente te das cuenta que no, yo no soy eso, es una ilusión, reconoces que es la ilusión, pero inconscientemente vuelves a sumergirte en ella? ¿Es normal cuando comenzamos con todo este cambio de percepción? Yo diría que es bastante normal, mientras no tengamos la mayoría de Jesús, en cierto sentido estaremos montando dos caballos a la vez, o sirviendo a dos amos. Por eso es que no gozamos de una paz perfecta o una felicidad constante. La felicidad constante, el único feliz que pisó esta tierra fue Jesús, o sea, porque alcanzó la felicidad constante. Nosotros que todavía estamos en camino, dentro de nuestro proceso a despertar, vamos a estar montando esto, siempre vamos a estar entre los dos, entre el Espíritu Santo y el ego, momentitos con el Espíritu Santo y la mayor parte del tiempo con el ego. Pero sí, yo creo que es perfectamente normal. Y súper bien que tienes instantes donde te acuerdas que eres espíritu y que no estás encadenada a las ilusiones. Súper bien, o sea, ya tienes muchos instantes en que te acuerdas. A ver, momentito, los problemas a mí no me dominan. Yo soy la mente que proyectó este mundo, entonces tengo una casa en Dios y ahí es verdadero hogar. Por un tiempo elegí estar en otra parte, pero, o sea, como ya recuerdas eso, estoy en Dios, soy hija de Dios o lo que sea. Súper bien. De hecho, me pasa que hasta cuando no tengo, me asusta no tener problemas porque en este momento yo lo único que no he enfrentado, gracias a nuestro Creador, grandes dificultades, ni dolorosas dificultades. Solamente cosas con mi cuerpo y el reconocimiento de que soy más que un cuerpo. Esa ha sido mi dificultad y Dios me ha mandado de esa forma mi despertar, digamos, en la disyuntiva del cuerpo y del perecimiento del cuerpo. Desde ahí, suavemente, esa es la forma que él me metió en este camino, en el miedo de poder morir. Así yo ingresé en todo esto y he ido caminando. Pero me pasa que hasta en este momento en el cual no estoy pasando por ningún tipo de dificultad, me toca reconocer que aún así sigo siendo espíritu y que esto, aunque no sufra o no tenga ningún dolor, sigue siendo una ilusión. Pero yo me digo, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me gusta viajar, salir, de hecho, luego voy a ir a México este año, si Dios quiere. ¿Qué pasa con lo que realmente? Porque si bien es cierto esto es una ilusión, pero tampoco podemos negarlo. Yo sé que es sin apego, se supone que debe ser sin apego a este mundo, porque realmente debemos reconocer que es una ilusión. Pero a veces se me escapa, me siento culpable de querer disfrutar de lo que tenemos, porque en el fondo, si bien es cierto, el curso dice que no somos un cuerpo, pero si yo me peñisco, yo lo siento. Yo siento dolor, yo experimento físicamente cosas acá. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo podemos conjugar? Siempre es mi duda, me da vuelta en la cabeza, ¿me siento culpable porque tengo cosas que me hacen felices? ¿O no me siento culpable porque lo veo como una ilusión? ¿O no me siento culpable porque lo veo como una ilusión? Muchas gracias, Karen. Muy buena pregunta y nos sirve a todos para considerarlo. Yo creo que la forma está, la forma de perdonarnos en ese caso, de todo lo bueno que, o lo bien que nos sentimos en una situación, incluso comiendo algo que está muy delicioso, cualquier experiencia del mundo que te hace sentir feliz. O convivir con tus familiares que dices, ay, los quiero mucho, esto es el cielo. Cualquier cosa así. La forma sería recordar que ese amor que sientes o esa experiencia placentera que estás teniendo es solo un atisbo o una leve comparación de lo que es el amor del cielo. Puedo disfrutar de la compañía de mis hermanos sabiendo que son Cristo. Entonces, si ahorita disfruto de ellos y todavía me considero que soy un cuerpo y ellos cuerpos, cuando los conozca en su verdadera dimensión, uf, va a ser un gozo eterno. Entonces, acuérdate, la puerta del sol o el helado que está divinamente delicioso, recuerda cuánto será el gozo del cielo que no se compara en nada a lo que estoy viviendo en este momento con este pequeño. Pero lo recuerdo, me recuerda este placer del mundo, me recuerda la maravilla de Dios que está más allá de lo bueno y malo. Entonces, es maravilloso. Dice el curso que el único verdadero placer procede de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú seas perfectamente feliz, perdonando. O sea que el verdadero placer lo puedes encontrar sin sentirte culpable. Cuando te perdonas, ahí está. Entonces, puedes disfrutar de algo placentero, sin culpa, y ahí estás haciendo la voluntad de Dios, siendo perfectamente feliz. Entiendo. Reconociéndolo como símbolo del amor de Dios, ¿puede ser? Exacto, muy bien, muy buen resumen. Reconociéndolo como símbolo del amor de Dios. Muy bien. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias a ti, Karen. Muy buena pregunta. Entonces, si piensas que siendo una persona tal como eres, sin ningún cambio, alcanzarás la paz, esto solo podría ser si las dos piedras, los dos cimientos pudieran estar en un sistema de pensamiento. O sea que pienses que estás en el Espíritu Santo pensando que puedes conservar todas tus ilusiones y al mismo tiempo ser de Dios o unirte a Dios. No se pueden ambas cosas. Es una cosa o la otra. O renuncias al mundo y las ilusiones o te quedas con ellas. Nada más hay de dos. No hay más opciones. Y nos dice aquí, por ejemplo, esto de que nada puede llegar al Espíritu desde el Ego ni nada puede llegar al Ego desde el Espíritu. Esto es una, digamos, algo que nos reconforta. En otras partes del curso lo dice de otra manera que tu Espíritu. Bueno, aquí dice que nunca está en el entredicho. Lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que tu Espíritu... Ay, ¿por qué? Ah, es que está en blanco el texto. Tu Espíritu es totalmente invulnerable. O sea que nada de lo que hagas en el mundo... Puede afectar a tu Espíritu. Estás eternamente en un estado de gracia, como decía en anteriores partes. Entonces, el Espíritu no puede ni reforzar al Ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El Ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son irreconciliables porque el Espíritu no puede percibir y el Ego no puede gozar de conocimiento. No están en comunicación ni jamás lo podrán estar. El Ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su Hacedor esté desencaminado. A mí esto me sorprende todavía ahorita. Ya muchas veces lo he visto, pero me sigue sorprendiendo. Pues que el curso es... El estudiante, pues es el Ego. Porque el Espíritu no tiene nada que aprender. No tiene nada que se le enseñe. Entonces está muy simpático porque es un curso que le enseña al Ego a cómo deshacerse a sí mismo. Entonces es como un curso de autodestrucción, algo así. Está bien raro. Pero sí, el Ego es el estudiante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.